Luego de la advertencia del viernes del presidente, quería preguntarle cómo pretende llevar la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, si ni siquiera puede tomar una llamada de los ministros. De manera institucional será la relación. Ahora mismo, por ejemplo, podría comentarles que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de un anuncio que se ha hecho en los últimos días, últimas horas, respecto a una marcha que estaría dirigida hacia o su ruta terminaría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha solicitado por la vía oficial institucional, mediante un oficio a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que se le proporcione apoyo con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones y ya se acordó un tratamiento institucional a esa petición. Entonces, de esa manera seguirá siendo la relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿No se corta la relación? Bueno, tiene que haber, como debe existir entre los tres poderes de la Unión, una relación de carácter institucional.